Hola, soy la Javi y hoy haremos unos muffins sin gluten y sin azúcar añadida. En un bowl, bate dos huevos junto con media taza de endulzante y un cuarto taza de aceite. Ralladura de limón. Agrega una taza de yogur y bate hasta integrar todo muy bien. Añade una taza y un cuarto de harina de arroz. Y una cucharada de polvo de horneado. Por último, añade una taza de berries. Vierte la mezcla en moldes para muffins. En total salen 6. Lleva a horno precalentado a 180 grados por 20 minutos o hasta que al introducir un palito, este salga seco. Cada muffin aporta 20 carbohidratos. Recuerda que si tienes enfermedad celíaca, debes utilizar alimentos certificados como libres de gluten.